¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas capítulo 21, versículos del 12 al 19. En el pasaje de hoy el Señor habla de las persecuciones que van a sufrir sus discípulos. Serán entregados a las sinagogas y los llevarán a las cárceles, ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Incluso serán entregados por sus mismos familiares y serán odiados por mi causa. Y termina con esta frase, Este mensaje no se refiere solo a los apóstoles o discípulos del tiempo de Jesús, sino para todos los que nos llamamos seguidores de Cristo. El Señor siempre ha sido muy claro. Él nunca nos ha prometido la felicidad en esta vida, sino en la eterna. Al contrario, para esta vida siempre nos pone delante, con mucha crudeza, lo que tendremos que sufrir si permanecemos fieles. Y a veces podemos creer que eso no va con nosotros, que no nos va a tocar, que está muy lejos. Miremos a nuestro alrededor, hermanos, y veamos si es así, o si por el contrario podemos decir que estos tiempos últimos de los que habla el Señor ya han llegado. En realidad, en todas las épocas, los cristianos han tenido que sufrir de muchas maneras, y nosotros no seremos la excepción. Ya lo estamos viendo a nivel mundial. Se persigue a la iglesia y a los fieles por la doctrina que profesamos, contraria totalmente a las ideologías reinantes hoy en día. Se nos odia por luchar a favor de la vida, por luchar a favor de la familia, del matrimonio cristiano y constituido entre un hombre y una mujer, por luchar a favor de nuestra fe y nuestra religión, por defender los verdaderos valores, por defender la verdad. Y estas persecuciones las sufrimos no sólo de los que son contrarios a la fe, sino incluso dentro del seno de nuestra familia, comunidad e incluso dentro de la misma iglesia. Esto es un anuncio más de que el fin de los tiempos se acerca, y con él el triunfo de Cristo, pues es necesario que se definan los que están con él y los que están contra él. Como decía sabiamente Monseñor Fulton Sheen, sólo quienes viven su fe saben realmente lo que está pasando en el mundo. Las grandes masas sin fe no tienen conciencia de los procesos destructivos que acontecen porque han perdido la visión de las alturas desde las cuales han caído. Ante estos acontecimientos no hay que perder la paz ni la esperanza. Es necesario que estas cosas sucedan, como lo dice el Señor. Lo importante es fortalecernos en la fe, para que no nos dejemos confundir y no claudiquemos de la verdad de Cristo que no cambia, porque Él es el mismo ayer y hoy y siempre, y su doctrina es inmutable. Tengamos en cuenta también que el Señor nos hace la promesa de que Él mismo nos asistirá, dándonos una sabiduría a la que no podrán hacer frente nuestros enemigos, y una fortaleza capaz de resistir al martirio si nos llegase el caso. El Señor es fiel en lo que nos promete. El problema es que nosotros lo seamos para poder alcanzar esa promesa. Por eso termina diciendo que si perseveramos, salvaremos nuestras almas. El don de la perseverancia debemos pedirlo todos los días y fortalecernos por medio de la oración constante, la recepción de los sacramentos, el rezo del santo rosario y la confianza en Dios. La devoción a María será nuestro mejor baluarte y escudo. Ella, que ya le ha aplastado la cabeza a la serpiente, vencerá de nuevo en sus hijos que se confían a su protección. Porque recordemos que en Fátima, después de anunciar todas las calamidades que vendrían sobre la humanidad a causa de los pecados, terminó con esta consoladora promesa, Al fin, mi inmaculado corazón triunfará. Luego, todos los que permanezcamos en ese corazón inmaculado, perseveraremos y triunfaremos con ella. No debemos tener miedo, hermanos. Dios le ha dado un tiempo de libertad al demonio para perder a la humanidad, pero el triunfo está reservado a María, la corredentora.